Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Bego y esto es Bego Art TV. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que le des a este botoncito donde pone suscribirse y que te suscribas. Y por supuesto, que actives la campanita para que así Youtube te pueda notificar cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y bueno chicos, ¿qué traemos hoy? Pues hoy vamos a fabricarnos un espejo super molón para decorar nuestra habitación. Un espejo que no solamente va a servir para mirarnos, sino también para que luzca allá donde lo queramos colgar. Así que vamos a fabricar un espejo así, un tanto rústico y que está muy de tendencias. ¿Comenzamos? Bueno chicos, pues este espejo os voy a confesar por qué quiero hacerlo. Y es que el otro día me fui de paseo a una grande superficie y veo este espejo. Lo veo y me enamoro automáticamente de él. Porque lo veo así tan rústico, tan sencillo y me encanta. Y digo, ostras que bonito, me lo quiero llevar a casa. Pero cuando le doy la vuelta y miro el precio, se me quitaron las ganas. Y la verdad que viéndolo tan así pensé, jolín, pues tampoco tiene tanta cosa para el precio que tiene el puñetero espejo. Así que antes de comprármelo y mirándomelo bien, pensé, pues yo creo que esto tampoco es tan complicado de hacer. Así que antes de comprármelo, voy a intentar hacerlo. Que me quede lo más parecido posible. Así que aquí tengo mi espejo. Que está un poco guarro, ahora lo limpiaré. Que lo he sacado de un espejo de esos que tenía en el baño. Que la verdad es que no lo uso nunca, porque como tengo ese grande, el pequeño no lo uso nunca. Era un espejo de esos de plástico del bazar, pues le he sacado el espejo. Y me queda otro, porque tiene dos. Así que con este voy a hacer ese maravilloso espejo. Bueno, como os digo, un espejo redondo, me da igual el tamaño del espejo, pues como vosotros queráis hacerlo. Así que vamos a empezar a decorar este espejo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a decorar con palitos de churrasco. De esos de las comidas, pues eso. Son estos palitos así de madera. Y tenemos que coger muchos, muchos, muchos. Porque vamos a tener que darle la vuelta a todo nuestro círculo. Estos que yo ahora mismo tengo en casa. ¿Veis las puntas? No las quiero con puntas. Lo quiero totalmente recto. Y estoy viendo que va a ser demasiado largo. Así que voy a cortar. Voy a cortar un tamaño que a mí me guste por aquí. Voy a cortar todos por aquí. Le pego aquí un corte y doblo. Y ahora voy haciendo la medida con ese palito. Cojo las tijeras, marco un poquito y parto. Cojo otro, lo mido, marco y parto. Y así vamos a ir cortando palitos del mismo tamaño. Tantos como necesitemos para cubrir nuestro círculo. Así que nada, yo me quedo aquí cortando los palitos y enseguida vuelvo. Bueno chicos, pues yo ya tengo creo que suficientes palitos. Si necesito más, pues luego iré cortando. Y ahora veis que todos estos palitos de haberlos cortados tienen esta rebaba. Lo que tenemos que intentar es dejarlo lo más liso posible. Y para eso lo que voy a hacer va a ser que con un taco de lija comenzar a lijar así. Esto es súper rápido, porque esto le pegas así unas cuantas pasaditas y ya está. Esto solo se lo hacemos por un lado, por el lado que hemos cortado. Porque por el otro no es necesario, ¿vale? Así que solamente por el lado que hemos cortado. Bueno, pues una vez que ya tengo aquí mis palitos todos bien lijaditos. Y más o menos, ¿eh? Claro, es que me han quedado bastante, bastante. Todos del mismo tamaño, ¿eh? Ahora voy a empezar a engancharlos. ¿Y con qué los voy a pegar? Con pistola de silicona. Así que cogemos nuestro espejo. Y más o menos vamos a colocarlo todo al mismo nivel. Vamos a ir poniéndolos así. Todos bien juntitos. Unos al lado de los otros. Y que más o menos todos lleven, pues, el mismo orden. O sea, no que uno quede más arriba que el otro y etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que lo primero que voy a hacer va a ser limpiar un poquito este espejo. Porque está un poco lleno de dedos. Lo voy a limpiar, pero en dos minutos lo voy a poner otra vez. Igual. Bueno, más o menos está limpiadito. Y ahora vamos a pegarlos. ¿Vale? Y yo voy a dejar un espacio más o menos así. Así que con la pistola de silicona voy a ir dándole. Bien por el filito. Y voy a ir colocando así mis palitos. Unos al lado de los otros. Bien pegadito. Así. Todo alrededor de nuestro espejo. ¿Vale? Intentando, pues, eso. Que queden más o menos todos a la misma altura. Para que no se vea fío. Pues esto lo tenéis que hacer alrededor de todo el espejo. Yo he decidido dejar el color de la madera así. Porque es que ya me gusta así. Pero, si lo queréis de otro color, simplemente lo que tenéis que hacer es teñir vuestros palitos. Los pintáis con pintura acrílica o con pintura en spray. Del color, pues bueno, que mejor se adapte a lo que... A la decoración de vuestra casa o de donde lo queráis colocar. Y lo queréis negro, pues lo pintáis de negro, que también podría ser muy chulo. O para una habitación de una niña, sin color rosita. No sé. Cada uno que lo ponga como le guste. Bueno, chicos, pues esto ya lo tenemos totalmente pegadito. Mirad cómo queda este espejo. Qué bonito, ¿eh? Así ya lo podríamos dejar porque luce en una pared súper chulo. Parece un solete. Pero no. Lo que vamos a hacer va a ser coger algo, algo cilíndrico. Yo tengo en casa bastidores. Así que voy a escoger este bastidor, ¿eh? Una parte de él. ¿Lo veis? Y se lo voy a colocar en la parte de abajo. O sea, le voy a dar la vuelta. Así a mi espejo. Y lo voy a colocar aquí bien centrado. ¿Vale? Que quede por todos los bordes más o menos igual. Y voy a hacer esto porque el espejo que ahí había no era un bastidor exactamente lo que tenía. Pero tenía como una especie de cuerda o algo así. Pero yo creo que esto le va a quedar mejor. Le va a quedar mejor para luego yo poder ajustarlo donde quiero. Así que nada. Voy a colocar esto con un poquito de silicona. Voy a ir pegándolo así. No lo voy a pegar por todos los lados. ¿Vale? Solamente así algún punto. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo. Así que esto lo coloco más o menos aquí. Yo creo que así ya está a la altura. Así. Y siguiendo el diseño del espejo que yo vi, tiene otra cosa aquí. Así que he cogido otro bastidor más grande. Y también le voy a sacar la parte de dentro. Y se lo voy a colocar aquí fuera. Así. Pero bien centrado. Que más o menos quede la misma distancia. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a colocarle unos puntos de silicona por aquí. Simplemente para mantenerlo sujeto. No se trata de que quiero pegarlo con silicona. Sino mantenerlo en el sitio. Y esto lo voy a colocar creo que así. Así yo creo que más o menos está perfecto. Vale. Pues una vez tenemos esto ya colocado. Vamos a empezar a coser. Y vamos a coser con un hilo, con un trozo de lana, con lo que queramos. Y con una aguja obviamente. Y lo que tenemos que hacer es intentar enganchar los palitos al bastidor. ¿Vale? Así que yo voy a ir haciendo como era el diseño de ese espejo en forma de cruz. Y vamos a rezar para que esto nos salga. Y esto más o menos es algo así. Que no se nos líe. Vale. Vamos a soltar hilo, hilo, hilo. Para hacer aquí una tira grande. Vale. Lo que voy a hacer va a ser aquí darle un nudo para sujetarlo. Y luego lo esconderé por la parte de atrás. ¿Vale? Aquí voy a hacerle un nudete. Mira lo que voy a hacer va a ser cortar esto. Así. ¿Vale? Y voy a hacerle aquí un nudito. Uno. Y dos. Y esto le voy a dar la vuelta para que el nudo se vea por la parte de atrás. Vale. Ya está dado la vuelta. Y ahora lo que se trata es de ir haciendo cruz. ¿Vale? Así que yo lo meto por aquí. Y voy a ir haciendo cruces. Lo saco por este. Lo meto por este. ¿Sabéis? Como si hicierais punto de cruz. Digo yo. Pues era así punto de cruz. Bueno. Bueno. El caso es que tenéis que ir amarrando. Pero con cuidado. Porque al haber tantos agujeritos. Esto se lía un poco. ¿Vale? Así. Así. Y vais haciendo cruces. Para amarrar los palitos al bastidor. ¿Veis? Ahora por aquí. Con cuidadito. ¿Lo vais viendo cómo queda? La verdad que no tiene gran misterio esto. Simplemente es ir colocándolo de la mejor manera. Digamos que apriete bien. Y es ir haciendo cruces, 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 cruces. Pues así por todo el bastidor. Bueno. Yo he escogido un color blanco. Porque la verdad que el diseño que vi en la tienda me gustaba. Y lo tenía de color blanco. Pero obviamente. Como os vuelvo a repetir. Podéis cambiarle el color. Ponérselo en otro tono. Elegir vosotros. Cada uno que haga lo que quiera. Que para eso va a ser vuestro espejo. Si es que lo hacéis. Pues nada chicos. Aquí me quedo yo. Cosiendo, cosiendo. Mi espejo. Bueno chicos. Pues ya tenemos la primera parte hecha. Y ahora toca coser el segundo bastidor. Este de aquí. Mirad como va quedando. ¿Eh? ¿Qué os parece? Está chulo ¿eh? Me encanta. Ahora hay que empezar a coser el segundo bastidor. Así que voy a meter la aguja por aquí. Y ahora por aquí. Esto con tanto agujero. Pues es un poco complicado. Porque se te va enroscando el hilo por todos los lados. Pero bueno. Una vez que le pillas el... Y ahora se me ha escapado este lado. Vale. Pues ya lo tenemos aquí. Y vamos a hacerle un par de nudetes. Voy a cortar esto. Y seguimos cosiendo. Aquí cuesta un poquito más. Porque el agujerito entre los palitos. Pues es más pequeño. Pero bueno. Se hace bien. Una. Por aquí la otra. Y seguimos haciendo cruces. Bueno chicos. Pues esto ya está terminado. Mirad como ha quedado este espejo. Mirad que chulo. No sé si lo apreciáis a ver. Creo que ha quedado bastante, bastante igual que el de la tienda. Aquí os dejo la foto. Para que veáis la comparativa. Creo que se asemejan bastante. Lo único es que... El tema este de los palitos. Como que no me ha quedado demasiado iguales todos. Así que a lo mejor creo que para que se vea realmente bien. Le voy a quitar el espejo. Y se lo voy a colocar por encima. Se lo voy a pegar por encima. Entonces voy a tapar estos palitos. Creo que así. De esta manera puede quedar igualmente súper bonito. Y que no se me vea todo esto. Porque no me ha acabado de quedar exactamente igual. Así que voy a intentar despegarlo. Si es que puedo. Y voy a intentar ponerlo por la parte de arriba. Madre mía. Esto está duro. Ahí. Oh. Salvada por la campana. Y creo que se lo voy a colocar aquí. Y aquí también va a quedar súper mono puesto. ¿Qué os parece? Pues yo creo que sí. Además se ve hasta el espejo. Porque como mi espejo es un poquito pequeño. Creo que así hasta se va a ver más grande. Así que se lo voy a colocar aquí. Le voy a poner silicona por todo este lado. Así. Para que se pegue bien. Y se lo voy a colocar aquí en el medio. Ahí está. Perfecto. Vamos a limpiar bien el espejo. Y quitarle todas esas marcas de deditos. Y ya está. Ahí sí. Creo que me gusta muchísimo más de esta manera. ¿Eh? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo os gusta más? ¿El espejo por dentro o por fuera como ahora? Me encanta. Pues ahora vais a verlo colocado. Y mirad como queda. Bueno chicos. Pues ya habéis visto de qué manera tan facilita. Y con tan poquito dinero. Podemos tener un espejo súper decorativo. Para nuestras paredes. Recordad que yo lo he hecho de color natural. Directamente de la madera. Es así muy, muy, muy rustiquillo. Pero que podéis pintarlo del color que os dé la gana. Pues me imagino que por ejemplo negro. Con el cordón blanco. Os puede quedar súper guapo. O con el cordón rojo. O negro y verde. Mmm. Interesante. Bueno chicos. Pues espero que os haya gustado. Porque a mí me ha fascinado. Y hasta aquí nuestro proyecto de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Besitos. 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 Besitos.